Estamos en la Colonia Condesa de la Ciudad de México Esta es la esquina de la calle Sinaloa con Valladolid en donde se asegura que nació el equipo del pueblo, el Atlante Desde aquí, lo invitamos a descubrir, el otro lado del balón Hoy, en el otro lado del balón, la historia del caballero de las canchas, Martín Valdorrá Recordaremos al Trompo Carreño, máxima figura del Atlante en su primera época Y el Chato Sierra nos cuenta su trayectoria como portero del Atlante y nos muestra cómo vive su pasión por el equipo azulgrana Conozca estas historias y descubra el otro lado del balón Esta placa conmemora un hecho histórico Cuenta la historia que en 1916, los hermanos Refugio y Trinidad Martínez fundaron un equipo de fútbol llanero formado por humildes trabajadores de la construcción Le pusieron el Sinaloa, después Lusitania y U53 Fue hasta 1920 cuando tomó su nombre definitivo, Atlante 90 años después y con dos títulos de liga Los potros de hierro dejan su casa y se van tan lejos que deberán arraigarse partiendo de cero En este programa no intentaremos contar la historia azulgrana Simplemente recordaremos a aquellos hombres que no hubieran concebido su existencia sin estos colores Empecemos por el Trompo Carreño Buenas tardes, de pura casualidad tendrá un trompo de madera El trompo viene del juguetito este clásico El trompo que se baila en aquel entonces puro trompo de madera Juan Carreño Lara era su nombre Gordito, por eso el apodo del trompo Porque era gordito y aparte decían que bailaba muy bien Juan Carreño nació en Tacubaya Nace más o menos en el tiempo que está la Revolución Mexicana Pues humildes Lo poco que ganaban Si era lo que llegaban a hacer jugando fútbol Porque realmente lo que él hacía era jugar fútbol O sea, esa era su pasión más allá de tener otros oficios Que los otros, los amigos le inculcaban Que si Yeseher o que Albañil Porque de eso estaba conformado el equipo del Atlante Pero realmente su vida y su pasión desde chico fue el fútbol Que era un frijolito más, uno de los frijolitos más Uno de los pretitos más del arroz Porque cuando se mezclaba, cuando jugaban con los ingleses Con los españoles Pues se notaba la diferencia entre la piel de él y la piel de los otros jugadores Jugaba de delantero Juan Carreño no solamente quería brillar en la cancha No solamente, él quería, ahora sí que repartir goles Y si él no podía, él le pasaba a sus compañeros Para que anotaran goles Y muchos de los jugadores de ese tiempo Dicen que los mejores goles que hicieron fue con pases de Juan Carreño Empezó entonces con el Atlante Más o menos estamos hablando de los años Finales de los 20, principios de los 30 Porque ya en 1928 Fueron convocados él y muchos de sus compañeros del Atlante A ir a la Olimpiada en Ámsterdam En 1930 es convocado para ir al Mundial en Uruguay Y es justamente en donde anota el primer gol de México en un Mundial Pero también es importante recordar que en 1928 También anotó el primer gol de México en una Olimpiada Y de hecho ese fue como el sello personal de Carreño Su sonrisa, su boina Y el traje del Atlante Primero ganaron en el campeonato 31-32 Contra un super equipo en ese entonces Contra el Necaxa Después del Atlante se fue un tiempo a jugar a las Turias Pero creo que fue muy breve el tiempo que fue a jugar a las Turias Regresa al Atlante Pero en el Atlante ya empiezan a haber estos problemas Ya como que con miras a más profesionalizar el fútbol O en este caso el equipo del Atlante Y entonces los corren del Atlante A él le gustaba andar bien vestido Muy elegante Que le gustaba vestirse mucho de traje De sombrero Le gustaba mucho ir a bailar Él murió cuando yo tenía dos años Cuando yo tenía dos años Fue en una ambulancia Donde murió Ya lo iban a llevar al hospital Después ya se supo que efectivamente murió de apendicitis Murió a los 31 años Yo creo que Juan Carreño pudo haber sido Pudo haber hecho más cosas Por el fútbol Pero él murió en 1940 A los 31 años Bueno pues aquí tenemos una fotografía Un cuadro en el que como homenaje Nosotros le rendimos de alguna manera su presencia El que nosotros estemos aquí se debe a él Pues ahora sí que es un orgullo que lo embarga a uno Dice uno Soy nieto de Juan Carreño Representa una de las muchas cosas Que hace que alguna En este caso nuestra familia Tenga un Parte de una historia Juan Carreño Lo que le pudo O lo que nos pudo haber legado En general a la gente Que le gusta el fútbol Y que guste de la historia del fútbol Y en particular a nosotros Pues es el recuerdo Juan Carreño simbolizó aquellos piratitos Que lucharon siempre contra la adversidad Y que a pesar de todo Siempre saltaban a la cancha Simplemente para jugar al fútbol Al regresar La historia del caballero de las canchas Martín Valdolrá En Movistar Festejamos a mamá todo el año Presentó Yo siempre aprovecho el día Movistar Porque ese día recargo Y me doy el doble Solo ellos te dan eso Con mi Movistar de tarjeta Puedo hacer y recibir llamadas En todo Estados Unidos Son los únicos Los otros no Movistar es la única Con la que recargas desde 30 pesos Si cargas 50 o más Tienes 90 días para usarlo Nadie más hace eso Gracias a ti Celebramos 10 millones de clientes en México Únete hoy a la gran comunidad Movistar Compra un Movistar antes de 30 de junio Y habla gratis todo el año Además para festejar Te regalamos 200 mensajes de texto Movistar Hoy a las 9 de la noche Por única vez El final de El Bar Hoy a las 9 de la noche Por única vez El Divo en Concierto Ley número 18 Los programas que te gustaría grabar Los darán siempre a la misma hora Adiós a las leyes de la vieja televisión Con las nuevas funcionalidades de Sky Plus Puedes grabar dos programas a la vez Además puedes ver otro programa grabado anteriormente Al mismo tiempo Contrátalo ya Aproveche el verano fantástico de Chrysler Dodge Y Jeep Y llévate un superauto con grandes facilidades Conoce lo que son capaces de hacer Y estrena uno hoy mismo ¿Qué esperas? Visita tu distribuidor autorizado Los cuatro fantásticos en Silver Surfer Solo en Cines Este segmento es presentado por Estadio W Los terrenos que ocupa esta tienda de autoservicio Alguna vez fueron un lugar mágico Aquí estuvo el legendario Parque Asturias En donde el Atlante tuvo momentos inolvidables Comandado por un maestro Martín Bantolrá Yo soy nieta De don Martín Bantolrá Para mí es muy Muy grato Muy satisfactorio Poder hablar de él Ya que Pues de verdad fue un héroe Dentro del fútbol A mi papá lo quería mucho la gente Le decían el maestro Le decían El caballero de las canchas ¿Por qué? Porque mi padre Creo que No me acuerdo si lo expulsaron alguna vez del campo Que no lo creo Pero sobre todo Nos contaba pues Cómo vivía para el fútbol Eso sí fue algo muy importante para él Cómo se jugaba en ese entonces Con la camiseta puesta Sin ver pues Tanto el signo de pesos Cómo han cambiado un poco las cosas Y él era sumamente Afectivo a la hora de jugar Por eso el nombre de caballero Porque no podía lastimar a sus compañeros No podía afectar lo que fuera la visión del fútbol A los 14 años Él empezó ya profesionalmente a jugar en el equipo En el español de Barcelona Jugó ahí un año, una temporada más Después de ahí se fue al Sevilla De primera división también Donde jugó dos años En el mundial del 34 En Italia A los jugadores de España Les dieron este reconocimiento Que para mí es algo que no tiene precio Y nombrando los caballeros de la corte A todos los jugadores Y por último en España Jugó 11 años Con el Barcelona De España Que fue con el equipo que vino a México Nos contó Cuando vino a México Que se había enamorado Enamorado De mi abuela Y que pues decidió quedarse Ya estando en el barco En Veracruz Para regresarse A la gira última Que iban por Estados Unidos Nueva York Y para regresarse a España Llegó unos directivos del España Del club de España Que es de México Y le dijeron Martín ¿Te quieres quedar en España En el España Aquí a jugar con él? Dice Así lo dijo Dice Si me bajan las maletas Me quedo Y se las bajaron Y se quedó Se quedó en el España jugando Jugó dos años nada más Y Los colores del Barcelona Los traía muy metidos aquí Y había un equipo Que tiene los mismos colores Que el Barcelona Que se llama Atlante Nuestro Atlante De aquí de México Entonces Lo llamaron El señor General José Manuel Núñez Era el presidente Dueño Todo del equipo Y vente a jugar conmigo Se fue a jugar Y ahí jugó Once años más Que fue donde terminó Su carrera En 1950 Hay una anécdota De mi abuelo Que le preguntaban Siempre le preguntaban Bueno ¿Y a quién Usted a quién le va En el fútbol? Y él decía Al Guadalajara Pero ¿Cómo al Guadalajara? Si usted Pues es del Atlante ¿No? Ah sí, claro Hombre Dice Pero Es que mi mujer Es de Guadalajara Y si yo no digo Del Guadalajara Pues me pegan Pues me pegan Me acuerdo mucho Que ese amor A mi abuela Hasta en eso Lo hacía decir ¿No? Al Guadalajara Al Guadalajara Él jugaba siempre Él jugaba siempre por la banda Los recortes que hacía Con su pierna derecha Y a centrar con la izquierda Para que Casalín En esos tiempos Metiera goles Para mí fue un gran jugador Los comentarios que oigo No que lo haya yo visto jugar Sino por los comentarios que oigo Y cuando entrevistan Y todos los que vieron jugar a mi padre Que fue un excelente jugador Y como persona Como persona sobre todo Fue excepcional Él se retiró A los 44 años Casi 45 Por cumplir 45 O sea que jugó De 14 a 40 30 años Profesional 30 años de profesional No cualquiera lo juega No cualquiera lo vive Fuimos una familia feliz Su ilusión fue que nosotros Jugáramos fútbol ¿No? Que nosotros lo hiciéramos Y bueno afortunadamente Lo logramos Como padre fue excelente Persona con nosotros Fue un ejemplo Un ejemplo a seguir Que también pienso que Me dio esa educación Para yo también formarme Como futbolista Y como persona Mi papá tuvo un accidente Se cayó de un segundo piso De escaleras Se rompió las piernas En 50 fracturas Al ver que sus piernas Ya no le servían Se dejó ¿Entiendes? Se dejó Y se acabó Ese fue mi papá Como él fue Una figura Un caballero Dentro y fuera de la cancha Pues yo creo que todos Debemos de serlo En la cancha Que estemos pisando El caballero de las canchas Fue uno de los grandes legados De España Al fútbol mexicano Clase, sabiduría Y potencia Fueron obsequiados Por un hombre Que amó profundamente A su esposa Y al Atlante Al regresar El Chato Sierra Nos cuenta su trayectoria Como portero del Atlante Y nos muestra Cómo vive su pasión Por el equipo azulgrana Estadio W Presentó Ahora para acá Abre la puerta Alante ¿Qué? Pasa, pasa Cuidado Ya Una Dos Ya tenemos comedor Queda la madera, ¿eh? Es sólida El color le va Perfectamente a las paredes ¿Y la mesa? Bueno Por algo se empieza Primero las sillas Después la mesa Si recibes tu nómina En Bancomer El creditón te presta Para lo que te haga falta Y tú ¿Cuántos meses de sueldo necesitas? Con Bancomer Adelante Solo con Sky Vives la pasión del fútbol Al 100% Porque solo Sky Transmitirá completos Los cuatro torneos Internacionales Más importantes del año Copa América Copa de Oro Superliga Y Copa Panamericana Sky Todos los partidos En vivo Y más de la mitad En exclusiva Además canales Y programas especiales Fútbol al máximo Solo por Sky Para crecer Se requiere de una actitud Emprendedora Nextel está ahora Con los emprendedores De Villahermosa Coatzacoalco Y Minatitlán Comunicados por la conexión Directa de Nextel Crecemos juntos Cada día A donde llegues Llegaremos Nextel Hablemos de negocios Este segmento Es presentado Por W Radio La siguiente historia Habla de un hombre Que nunca fue el gran titular De hecho No tenía las características Para ser arquero Sin embargo Su atlantismo Es desmedido José El Chato Sierra Yo jugaba como Campos Pero a Campos Y ya después Lo dejaron salir al campo Y eso A mí me gustaba eso Y me lo decían Cada rato En los periódicos Que estaba enano Que no Quién sabe qué A cambio De mi Este De mi falta De altura Y la ferrugada Yo la recuperaba Con Ganarle balones En las patas A cualquiera ¿No? Entonces era Mi Mi fuerte Se me quedó El Chato Desde mi casa Nunca me dijeron Mi nombre Siempre el Chato El Chato El Chato El Chato El Chato Nací en el Distrito Federal Un 3 de marzo Puros treces 3 de marzo De 1931 Y fui portero Porque casi nunca Se quería a nadie Poner de portero En los partidos El que menos quieren Es ser portero Llegaba a jugar Contra nosotros El Atlante Al campo de San Pedro Que estaba allá Por donde está La Riviera Es una glorieta De la Riviera No me acuerdo Allí teníamos Nuestro campo Y pujaban Para ganarnos Pujaban Y empatábamos No me podían Meter goles Entonces De allí Me Me defendió El general Bueno En el Atlante Empecé Llegué yo En el 52 Llegué al 52 Creo que a los Que a los 8 días 15 días Juego las finales Porque jugaba La Copa México Y quedó El Atlante El Puebla Y el Guadalajara Quedaban los 3 Entonces Me sacan Órale Porque este No por mal hablar De mi cuate Mota Porque también Fue buen portero Pero este No le gustaba Jugar contra el Guadalajara Y ahorita se los voy a platicar Porque no le gustaba Siempre fui campeón Hasta con el Atlante Por ahí tengo la foto Donde me sacaron Como los toreros En hombros Yo era el suplente Y si valía lo que decía El general Entonces me ponían No por nada Los periódicos lo dicen Yo no lo platico yo Empezábamos a ganar Nos salvamos del descenso Para meterme Algo tenía yo Para el general Era todo Pero algo tenía Que íbamos al descenso Cuando salió el Atlas Jugamos a Tampico Y le ganamos 2-1 Vamos a Puebla Y le empatamos Jugamos en el Olímpico Contra el América Y le ganamos 3-1 Nos salvamos Y se fue el Atlas Fui titular No me acuerdo las épocas Pero Tres veces Fui el titular Del equipo Tres años Yo entraba a una cancha Yo me Se me olvidaban Toda la La sentía después De que ya sea Que me abucheaban Porque la había regado Por eso Porque también la regaba No voy a decir Que fui perfecto Pero tengo Más Tuve más aciertos Que regazones Y desde el momento En que me sostuvieron Trece años Y me corrieron Cuando estaba jugando bien Ya lo dudo Si era bueno No era bueno Me retiran Y ahora que está aquí Que lo voy a decir Por si lo veo Ormeño No Llegamos al entrenamiento Y lo primero Que me sale Ormeño Dice Tú ya no entras En los planes Del Atlante Y que agarro Mis petaquitas Y vámonos Oye Que quien sabe Que regresa Que no Ya me dijiste Que no servía yo Aquí en el Atlante Y ahí nos vemos Lo quiere muchísimo Pero mucho Mucho que quiere El Atlante Ya le digo ¿A quién sabe qué? Ya ven los caballos No sé si se ve Un cuento ahorita En el Zaguán Que estaban los Y siempre ¿Qué vamos a poner? No, no, no Unos potros Unos potros Y él Él Todo eso Estuvo Haciéndolo Cortando Nada Pidió un molde Y todo Él Todo eso Fue a cargo de él Nada más que vea usted La pasión que tiene Por sus potros Y su Atlante Sus potros Y su Atlante Si dije El día que se acabe El fútbol Y que ya no puede uno Pues ya hace la muerte Pero primero Metí a mi fútbol No, no sé Su vida Ha sido el fútbol Siempre 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 Primer lugar Fútbol Fútbol Y fútbol Lo extraña Porque lo extraña muchísimo Y la fútbol Y así era mi Mi este Fue mi vida Y el fútbol Se lo debo todo Ya le Ya quedamos En que me van a chamuscar Pero ya pensé En que mi caja Me la vistan De azul gran Cómo me la adornen Ellos ya sabrán Cómo me la vayan a pintar Pero el día que ya no esté aquí Este Eso me gustaría Que en la caja Donde estén los Y el escudo Del Atlante Ahora mejor Si le ponen potritos Ahí Dos potritos Ahí Para que siga yo En mis potros Con mis caballos Si conoce de alguna historia Para nuestro programa Escríbanos a Del otro lado del balón Arroba EstadioW.com.mx Sus comentarios Y sugerencias Son importantes Para nosotros El Atlante El Atlante abandonó El Distrito Federal Se ha ido a Cancún Quintana Roo A empezar de nuevo Despiramos al equipo Del pueblo Estos fueron Los últimos momentos Azulgranas En la capital Esta placa Quedará aquí para siempre Recordando el origen De una leyenda Desde la esquina De Sinaloa Y Valladolid En la colonia Condesa Les agradecemos Su compañía En esta jornada Que nos llevó Del pasado al presente Y a las historias Ocultas del fútbol Soy Enrique Ballesteros Y los invito a descubrir En nuestro siguiente programa El otro lado del balón En nuestro siguiente programa Las figuras Del Campeonísimo Guadalajara Reviven Cómo ganaron Su primer campeonato Y recordaremos A Carlos Iturralde El embajador yucateco Del fútbol W Radio Presentó